qué tal amigos gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva clase esto que se llama aprendiendo en cinco minutos estamos en la clase número 237 ya y hoy continuaremos con este tema de la historia de israel te recomiendo que te suscribas en este mismo momento a mi canal si todavía no lo has hecho suscríbete activa la campanita para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos y nuevas clases no te pierdas ninguno de ellos o de ellas te gusta mis clases también compártelas dale me gusta deja tu comentario los está leyendo y contestando si también te gustan mis vídeos si quieres aprender más voy a dejar también en la descripción de este vídeo el link para que puedas descargar y comprar el libro de verbos más de 600 verbos material que te serán de mucha utilidad sin más preámbulo entonces vamos a comenzar con este vídeo es nuestra clase el día de hoy continuaremos con el asentamiento judío y el país que está en camino y hoy nos vamos a concentrar en la quinta inmigración ya hemos visto la primera la segunda la tercera la cuarta y hoy vamos a ver la quinta inmigración a la tierra de israel veremos el diccionario de palabras desconocidas y la frase del día y comenzamos ya sin más preámbulo con la quinta inmigración la quinta inmigración que en hebreo como sería ya habíamos dicho que los adjetivos en hebreo van después del sustantivo y no al contrario en español sucede que en ciertas en ciertos momentos pueden ir antes del sustantivo y en ciertos momentos pueden ir después puede ser tanto después como antes dependiendo del contexto en hebreo es netamente o siempre tiene que ser siempre después siempre después nunca antes por lo tanto la quinta que viene siendo el adjetivo va después a jamisit quinta a jamisit e inmigración va antes a alia la inmigración alia a jamisit o sea la quinta inmigración que en hebreo se escribiría así ha alia a jamisit ha alia a jamisit y comenzamos entonces con la primera frase dice lo siguiente nde pudimos ir a jamisit en la palabra pasajada alia a jamisit en los añosit en los añosit en los añosit Elef Chameot Shloshim Veshalosh de 1933 Ad es hasta Elef Chameot Shloshim Veshalosh hasta 1939 Egu es el verbo llegar como van pasado para ellos Llegaron, Egu La arets al país La arets al país Que reva milión, reva, la palabra reva Reva es cuarto Cuarto, reva Reva es cuarto Viene de revií De la palabra revií Que es la palabra cuarto Que viene siendo Si yo digo la cuarta inmigración O sea, ha alia ha reviít Ok, viene de allí Cuarto, reva es cuarto Un cuarto Un cuarto de qué? Milión, la palabra milión Como su nombre lo indica, un millón Llegaron al país un cuarto de millón Olim, de inmigrantes Olim, de inmigrantes Bagal, alia En una ola de alia o de inmigración Shehuna, llamada Juná, juná es el verbo ser llamado Conjugado en pasado para ella Shehuna, que se llamó O que fue llamado O que fue llamada Porque es ella Halea a hamishit La quinta alia o la quinta inmigración Otra vez, en los años de 1933 a 1939 Llegaron al país un cuarto de millón de inmigrantes En una ola de alia o de inmigración Inmigración llamada la quinta inmigración Siguiente frase ¿Cómo se dice? En el trasfondo de ella. Reca es trasfondo o fondo. Y shela de ella. Barreca a. Se unen y forman una sola palabra. Barreca a. En el trasfondo de ella. ¿De quién? Shela aliazo. O sea, de esta alia o de esta inmigración. Omedet. Omedet es el verbo la amot, que es el verbo estar firme o estar parado. Conjugado en presente para ella. Y hemos dicho que este verbo puede también reemplazar el verbo ser o estar en presente. Por lo tanto, podemos traducirlo como que está. Omedet puede ser está. Está. La ansiedad. Mifnei. Ha mishtarim. Por los regímenes. Mishtar es régimen. Y mishtarim, regímenes. ¿Ok? A fascistim. Fascistas. Fascistim es fascistas. Es el verbo tomar o atrapar. Conjugado en pasado para ellos. Que tomaron. Es el verbo. Be'europa. El poder. Shiltón. El poder. El mandato. Que tomaron el mandato o el poder. Be'europa. En Europa. Umi-goralam. U-bi-goralam. I. U es I. Mi. Desde. Goralam. Goral shelahem. O sea, el destino de ellos. ¿De quiénes? Shelah Yehudim. De los judíos. Mi-goralam shelah Yehudim. El destino de los judíos. Tajat es bajo. Tajat. Bajo. Shiltonam. El dominio de ellos. Shiltom shelahem. Su dominio. Mo. Así como. Simzum. La reducción. Simzum viene del verbo. Let'shantzen. Lo vimos ayer. Que es el verbo reducir. Y aquí está conjugado en pasado para el. La reducción. Simzum. Efshaguyot. Perdón. Aquí no está conjugado para nada. Simzum viene siendo el nombre de la acción. Simzum. Que es reducción. Así como la reducción. Simzum. Efshaguyot. De las posibilidades. Efshaguyot. Hagirah. De inmigración. La medinot ajerot. Hacia otros países. Mi-juds le Europa. Fuera de Europa. Eso es lo que nos quiere decir. Otra vez. En el trasfondo de esta alía. Está la ansiedad. Por los regímenes fascistas. Que tomaron el poder en Europa. Y el destino de los judíos. Bajo su dominio. Así como la reducción. De las posibilidades de inmigración. A otros países fuera de Europa. Siguiente frase. Halyazo. 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 O esta inmigración. Iqdila. Es el verbo aumentar. Incrementar. Como lo han pasado para ella. Aumentó. O incrementó. Eta yishuv. La comunidad. O el asentamiento. La comunidad o el asentamiento. O la congregación. Puede ser también. Haly. Eta yishuv. La comunidad. Hayeudí. Judía. Baaretz. En el país. Kimat. Es casi. La palabra casi. Kimat. Pi-shlo-shá. Tres veces. Pi-shlo-shá quiere decir tres veces. Esta alía aumentó la comunidad judía. En el país. Casi tres veces. Ube-sofá. Ube-sofá. O sea. Ba-sof-shelá. Ube-sofá. Ba-sof-shelá. O sea. Al final de ella. Sof es final. Shelá de ella. Y al final de ella. ¿Sí? Hu-maná. O sea. Fue contado. Al final de ella. Fue contado. O llegó. Podríamos también decirlo así. Karov cerca de. Karov cerca de. Lejetzi-milión. Al medio millón. Toshavim. De habitantes. O de. O de. O de residentes. También puede ser. Y la última frase. De hoy. Dice lo siguiente. Hasta aquí lo dejamos. ¿Qué nos dice aquí? Alaf-shelak. Alaf. La palabra alaf es a pesar de o aunque. También puede ser alaf. Aunque. O a pesar de. ¿A pesar de qué? Shelak. Kehamishit. Kehamishit. Shelak. Que solo. Shelak es que solo. Kehamishit. Una quinta parte. Una quinta parte. Hamishit es quinta parte. Meaulim. De los inmigrantes. Eguiu mi Germania. Procedían o llegaron. Llegaron. Eguiu es el verbo llegar con un lado en pasado para ellos. Que llegaron. O que procedían. Mi Germania. De Alemania. Y la última frase ahora sí. Y hasta aquí lo dejamos. ¿Qué nos dice aquí? Benigut. La. Olim. Benigut. Esta palabra benigut es en contraste de. En contraste de o a diferencia de. Benigut. A diferencia de. Laulim. O sea, de los inmigrantes. Mimedinotajegot. De otros países. Alia hagermanit. La alia alemana. Lo nitmaa. Lo nitmaa. La palabra nitmaa es el verbo asimilar. O ser asimilado o asimilarse con un lado en pasado para ella. No se asimiló o no fue asimilada. Bamarajot a yeshuviot a kayamot. En los sistemas locales existentes. Bamarajot es sistemas. A yeshuviot locales o del asentamiento. A kayamot existentes. Veshamra. Y mantuvo. O guardó. Shamra es el verbo lishmo. Que es el verbo guardar o conservar. Con un lado en pasado para ella. Que mantuvo. Al yehuda. Su singularidad. Hatarbuti. Cultural. Ve jevrati. Y social. Y otra vez. Ahora sí lo voy a leer todo. De una. Para que lo escuchen. Como sonaría en hebreo. Haliye. 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 Ná. Bamarajot. Yishuviot. Haliye. 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 Y continuamos entonces con el diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra del día de hoy es la palabra millón. La palabra millón es un millón. 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 Y muchos millones. Milyonim. Milión, milionim Milión, milionim Que viene diciendo un millón o millones Milión, milionim La siguiente palabra del día de hoy es la palabra gogal Gogal es la palabra destino En hebreo, destino Gogal Y muchos destinos, gogalot Pero ojo con esta palabra No se está refiriendo a un destino de un lugar Se están refiriendo al destino de la vida El destino, gogal es el destino de la vida Y muchos destinos, gogalot Gogal, gogalot El verbo, letzantzem Es el verbo reducir conjugado En su forma infinitiva, perdón Reducir, letzantzem Que conjugado en todas sus formas en presente Nos quedaría, metzantzem Metzantzem Que para pronombres masculinos singulares Metzantzem Pronombres femeninos singulares Metzantzemim Pronombres masculinos plurales Y metzantzemot Pronombres femeninos plurales Nos queda la siguiente manera Letzantzem Metzantzem Metzantzemet Metzantzemim Y metzantzemot Y el nombre de la acción de este verbo Es tzintzum Tzintzum Que viene siendo una reducción O una disminución Y muchas disminuciones O muchas reducciones Tzintzumim Otra vez Tzintzum Tzintzumim Tzintzum Tzintzumim Siguiente palabra Gdila La palabra Gdila Es crecimiento O sea, viene siendo lo contrario Tzintzum Si tzintzum es una reducción Gdila Viene siendo un crecimiento Gdila Crecimiento Y muchos crecimientos Gdilot Ok Gdila Gdilot Gdila Gdilot Y la última palabra que les traigo en el día de hoy Es la palabra Jotemet Jotemet Que es un sello O una huella Y muchos sellos O muchas huellas Jotamot Jotemet Jotamot Jotemet Jotamot Y muy bien amigos Me despido por el día de hoy No sin antes Con la frase del día Que es la siguiente Harbe olim Sheigiu Arza Mi Germania Barhu Mimiljemet Haulam Hashni'a Harbe olim Muchos inmigrantes Sheigiu Que llegaron Arza Al país Mi Germania O sea, desde Alemania Barhu Mimiljemet Escaparon De la guerra Haulam Hashni'a Mundial Segunda O sea, escaparon De la segunda Guerra Mundial Otra vez Muchos inmigrantes Que llegaron al país Desde Alemania Escaparon De la segunda Guerra Mundial Arbe olim Sheigiu Arza Mi Germania Barhu Mimiljemet Haulam Hashni'a Y muy bien amigos Con esto Yo me despido Nos estaremos Reencontrando El día de mañana Con más de esto Que se llama Aprendiendo Hebreo En 5 Minutos La historia De Israel Mimiljaan Que se llama Mimiljana O In Steven C C Coal 작은